¿Quieres algo más? ¿O sí está bien ahí? No, no, amor, no quiero nada más, sí estoy bien ¿Segura? Sí, segura No nada más, ¿cuánto es? Serían 6.50, por favor Amor, espérame un ratito, es que me están llamando ¿Acepta, tarjeta? Sí, claro Buenas, Brian Hola, Daya, ¿cómo estás? No te has perdido Ah, sí, es que lo que pasa es que el trabajo y tantas cosas que hago ahora Pero ya no te perderás, mejor dame tu número para podernos saltar Ah, ya, dale, dale 0-9-9-9-4-8 Listo, entonces ahí te escribo Ya, dale, chao Oye, pero no vas a comprar No, ya tengo todo lo que quería Ya, gracias A la orden No me esperaba nunca esto de ti Me rompiste el corazón La gente que me hablaba mal de ti Hoy les doy la razón Aquí esperándote una y mil noches Tolerándote todos tus reproches Fuiste tú quien falló Y por creerte la culpable soy yo Y te fuiste con la que dijiste que no te importaba Con la que dijiste que no me preocupara Pero esa tipa no me llega ni con guays, pepe Y dale, mientenme Y dale, mientenme Dime que no la quieres como la última vez Yo te tení en el cielo y a ti te gustaría piel Te estabas coronando y te bajaste de nivel ¿Y quién soy yo? Si tú tienes malos gustos Si tú tienes malos gustos Eso ya no es mi culpa Por haberlo permitido Hoy me pido disculpas Me traje del pedestal Para igualarme a ti Ay, no, no me compares Que yo no compito Ser mejor que ella Ese es mi delito Hay que estar necesitado Pa' volver con un ex Con un ex Con un ex Por eso ya es el día De mi despedida Recoge tus maletas Despíete la niña Que su padre es un infiel Y no hay cura para su error Le costó a su familia una noche de pasión Y te fuiste Con la que dijiste que no te importaba Con la que dijiste que no me preocupara Pero esa tipa no me llega Ni con guays, bebé Y dale, miénteme Dime que no la quieres Como la última vez Yo te tenía en el cielo Y a ti te gusta ir a pie Te estabas coronando Y te bajaste de nivel Por eso ya es el día De mi despedida Recoge tus maletas Despíete la niña Y su padre es un infiel Y no hay cura para su error Le costó a su familia una noche de pasión Por eso no vuelvo Por eso no vuelvo I am yes Va chateándote esta vez Dímelo Dani Dbm Lyric ¿Quieres algo más? ¿O si está bien ahí? No, no amor No quiero nada más Si estoy bien ¿Segura? Si, segura No nada más ¿Cuánto es? Serían 6.50 por favor Puede esperar ¿Pasó algo? No, no, nada mi amor No pasó nada ¿Segura? No, no, nada Su pedido está listo Gracias A la orden Que lo disfruten ¿Por qué vas? Si, selecciona Paz 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 Gracias.